pues vamos a tener que buscarlas en el agua a ver amor dónde están estos se sienten porque están grandes y las pisa y la tierra pero en las partes está seco allá para que se ven vamos a recorrer para allá vamos no pues tú eres el que me está sacando bonita no ya casi vamos a completar rápido vamos a llenar esta cubeta porque ya ven que no no hay no rinde mucho aquí como venía por el agua y te las vengo pisando mira amor qué bonito está ahí déjale tomo un videíto aquí a la gente para que los vea qué hermoso está ahí abajo mira quién fuera cangrejo para vivir aquí tenemos el arco también mira un arco mira mira nomás qué hermoso vean gente qué bonito está ahí lástima que es en miniatura aquí está un arco y aquí está el hongo el hongo en miniatura pero ahí está mira nomás ay qué hermoso y pues aquí hubo almejas pero como les digo los cangrejos comen mucha almejas a ver a mí la mora que hay tres mira aquí hay tres de una jalón mira o cuatro cuatro mira acá están amor aquí están mira mi vida mira estas son muy buenas con arrocito mira nomás el mejal que encontramos a ver amor allá dejo otro puño ya no sé no, allá era atrás hombre, hay muchísimas nomás que hay cuestión de verlas yo no las veo casi aquí las dejaste ahí está una vean y aquí está otra y aquí está otra no, si no las saben buscar no las van a hallar ¿cuánto llevamos amor? media cubeta casi hay mucha mira pero posiblemente ya se las comieron los que hay otras los cangrejos aquí hay aquí hay amor hombre, menos que canta un gallo vamos a a llenar la cubeta esta la vamos a lavar amor por el agüita sí porque sale limpia amor mira nomás qué hermosura mira aquí está otra y están grandes vean nomás otra esta me imagino que se les termina el ciclo ¿qué amor? esta va a salir limpia sí y mira esta es amor qué grandota esta aquí hay muchas después que no más de meter los dedos sí pero imagínate me sale una manta un cangrejo una jaiba mira aquí hubo fiesta hubo fiesta aquí de de cangrejos miren amigos quiero que vean aquí está una aquí está otra aquí están grandotas aquí está otra 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 hay más vamos a hacer le voy a ir haciendo un montoncito y vienes y las juntas con la cubeta se las voy a ir juntando ya las vas a llenar dime aquí las voy a ir juntando las que no alcance vamos nomás a llenar y ya ahí está bueno amigos en un estero de Puerto San Carlos encontramos muchas almejas roñosas y esta es una almeja que ya se la comieron esta no tiene mucho que se la comieron vean los colores qué bonitos está muy bonita bueno amigos ya ahí va subiendo la la cubeta a ver cuánto nos sale del mejito yo creo que como un kilito vamos tú comas arroyo me voy a comer un coquetel de estos bueno vamos al agua a entrar a sacarlas es que hay muchísimas será de la misma roñosa amor que hay allá será que esta está más trabajada con el agua o por qué no tiene no tiene no tiene este piquito no tiene nada como para decirle roñosa bueno amigos pues yo creo que ya casi llenamos la cubeta dónde la pongo dámela no pues no voy a traer la cubeta ponenla ahí verdad bien amigos qué bonito está no tenemos cocodrilos amigos para que anden con el pendiente no hay cocodrilos no hay que otro león caimales no es cierto vamos mira aquí no me voy a dar la gira mira mira ya la sacamos limpiecita es una cuestión de tallarle un poquito la tierra mira como hay órale mira mira agua ahí está una no o sea está muerta y ya más o menos las agarro ya sé las que están vivas mira me estoy haciendo experto ahora me voy a dedicar por sacar la meja muy bien ya la traje soy maldísimo para sacar pero de esta si rinde amor la otra la que estábamos sacando está muy bien pero no la compré está más grande no tiene que ser un tamaño especial en el sabor yo creo quiero mostrarles amigos la cantidad de conchas que hay aquí todo esto que se ve ahí es concha nueva de almeja roñosa almeja china o almeja blanca